Como miembro de familia Corsa, convirtió sus hermanos y hermanas en miembros de la realeza. Luis se convirtió en rey de Holanda, José en rey de Nápoles y Jerónimo en rey de Vesfalia. Necesito a mi familia para estabilizar mi dinastía, decía. Si distribuyera los tronos de acuerdo al mérito, tomaría unas decisiones diferentes. Hizo a su hermana Carolina reina, a Paulina princesa y a Elisa duquesa. A su madre la recompensó con el título de Madame Mère.